La nota que vamos a compartir ahora tiene que ver con esto de reinventarse en tiempos de cuarentena. Para eso recibimos a Sol Estupis y María José Morazo. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien, Silvia, ¿qué tal? Gracias. Bueno, cada una nos va a contar, Sol, contanos cuál es tu profesión, a qué te dedicabas antes de esta cuarentena. Bueno, yo soy Majo, ella es Sol, yo soy maquilladora, bueno, y a raíz de estos tiempos de pandemia que estamos atravesando, me tocó la hora de reinventarme. Bien. Y, bueno, surgió medio improvisado, bastante improvisado esto de emociones enlatadas. Yo buscaba algo que sea diferente, algo original. Claro, que a lo mejor lo tenías guardado. Seguramente. Y esto del maquillaje, bueno, ocupaba tu tiempo. Ahora me van a contar, contame, Sol, vos a qué te dedicabas. Bueno, yo soy diseñadora de indumentaria, ya que me queda poco para recibirme, y Majo me invitó a participar de este emprendimiento y me encantó. Bueno, ¿y cómo surge? A ver, me gusta ya el título de emociones enlatadas, vaya que las hemos tenido y las seguimos teniendo en esta cuarentena. Bueno, ¿cómo surge? A ver. Surge, bueno, como les decía, bastante improvisado. La idea era presentar algo diferente, algo original. De hecho, el packaging de cada emoción enlatada, consideramos que es algo original. Sí, son latas para la gente de la radio. A ver, por ejemplo, esto que viene en una cajita divina, ¿qué la hacen ustedes? Sí, esas las armamos nosotras. ¿Este cómo se llama este? Ese es el combo Netflix. Bien, el combo Netflix, claro, para sentarte a mirar una película, en la lata vienen los pochoclos, las gaseosas, las papas fritas, un chocolatito, y esto uno lo pide, quiero el... Aquí se hace el envío a domicilio. La idea de la emoción enlatada es poder sentirnos un poco más cerca de todo lo que esta cuarentena nos alejó, así que el combo Netflix surgió de alguna manera para sentir el cine un poco más cerca, porque pasamos más tiempo en casa, consumimos mucha más televisión, series... ¿Y ustedes arman todo la cajita? ¿De dónde sacan todas estas latas divinas? Todo, conseguimos nuestro proveedor de latas, y bueno, la verdad que yo lo encontré y me contacté con ellos. Son divinas. A ver, contame, Sol, esta. Esa es el combo salado. Ah, esta me encantó. Que va con la picada, y tiene dos cervezas o un vino, también puede ir, las papas fritas, el pan. La idea es compartirlo con amigos o hacerte un autorregalo también. Me encanta, y la lata con los palitos, no, me muero, me muero esto. Es una cosa divina, le contamos a la gente de la radio, y viene la picada. ¿Verdad? Esto está bueno para, no sé, ahora se viene el Día del Amigo, o nada, viste esos detalles que uno decís, la verdad te quiero y te lo quiero demostrar con algo. Ustedes lo mandan. Respecto a las picadas, estamos hoy lanzando este combo que viene la picada ya preparada. No, no saben lo que es. Hasta 10 personas, porque eso es lo que nos permite. Así que los maestros de las picadas son los chicos de la casa de Don Luis, que son quienes las proveen para emociones enlatadas. Y uno manda, ¿es todo esto el combo de la bandeja con el vino, la cerveza? Viene todo el combo, picadas desde 2 hasta 10 personas. Perfecto, me encantó. Y hay combos que, por ejemplo, nos pidieron para regalar, que enviamos a Capital Federal. Enviamos hormas de quesos envasadas al vacío, salamines envasadas al vacío, todo enlatado. Esta, esta, ¿cómo se llama este? Y este es el desayuno. Desayuno. El desayuno viene en una bandejita, les contamos a la gente de la radio Color Verde, un jugo muy canchero presentado y una lata de esas... Ay, me hace acordar cuando era chica, de esas latas de la mesa. Y adentro, contame Sol, ¿qué tiene? A ver. Y adentro tiene alfajorcitos, la idea es que tenga como una mezcla de salado y dulce, un sanguchito, las tostadas que vienen con los, el queso crema, la... Todo está presentado de una forma muy original, muy original los sanguchitos de jamón y queso. Ah, y vienen así. Ah, mirá las mermeladas, me muero. El dulce de leche, la mermelada. Dejálas ahí quietitas, mirá lo que son las mermeladas en los frasquitos. Y dicen... Bueno, ¿cómo todo se puede presentar con muy buen gusto? Este es el matero. No. Y ese es un set matero. A ver, contanos. Que contiene el cajoncito matero de madera, el termo, la yerbera, la azucarera y el mate con la bombilla. Eso para regalar, para autorregalarse. De hecho, ya hemos hecho envíos a Capital también. De estos. Que han sorprendido con estos regalos. No, no, los colores son muy, muy originales. Y por supuesto hay varios motivos. Esto te llega así. Claro. Exactamente. Así, envuelto. Y este... Ah, miren. Mirá que te llega... Hola amiga, te mando esto. Andrea, te mando este. Yo estoy chota con el que tengo también acá, que las chicas me pueden contar de qué se trata. Porque tengo un rojel. O sea, un mini rojel. Pero a su vez, en la lata, yo quiero abrir para sacar la cantidad de golosinas. Mirá. Ah. Te dejó un fiste, cirrodesia, caramelos sus, bueno, chocolates, de todo tipo, de los de maní. Bueno, las obleas, bueno, de todo, vienen súper cargadas. Y aparte la lata después la reutilizás para todo. Así que, la verdad que es un regalazo. Bien, acá tenemos más. Y este es otro tamaño de la lata de dulces, que es como la redonda, la rosa que tiene ahí Andrea. Y esa contiene dulces, que en realidad estas dos surgieron ahora como nuestro emprendimiento, que surgió, empezó el primero de julio, hace 15 días. Y, bueno, tuvo muy buena repercusión. La plata ajustaron mucho. Mes de la dulzura, mes de todo. O sea, es un buen mes julio para arrancar. Ahora vienen las vacaciones y le querés mandar algo a alguien. Porque sí, no hay que esperar. Claro. Viste, que uno, decís, nada, no hay que esperar el día de nada. Le mandás esto y es un gesto tan, tan hermoso. Bueno, como. La idea es poder sentirnos un poquito más cerca. Me encanta, chicas. Y además me encanta como, bueno, ante la necesidad. Se fueron rearmando y salen cosas tan creativas. Estas, la verdad, son hermosas. ¿Cómo hacemos para encargarles? ¿Dónde vemos los precios? ¿Cómo averiguamos? Tenemos nuestra página de Instagram y de Facebook, que se llama Emociones Enlatadas. Y ahí nos consultan. Sol es la que siempre está encargada de responder enseguida y de pasar la descripción de cada combo. Y ahí se hacen los encargues también. Bueno, lo que sí, las picadas. ¿O cuánto tiempo? Sí, lo que es colosinas de un día para el otro. Bien. Lo que es desayuno, 48 horas. Y ahora con el nuevo combo de picadas para el Día del Amigo, para compartir, también pedimos una anticipación de 48 horas. Claro. Bueno, ahora a partir de esto, chicas, prepárense, Sol, prepárate. Porque bueno, hay un montón de pedidos. Y me encantó esto de que puedo mandar a otro lado. Sí. Hacemos envíos a todo el país. Ay, ¿y con cuánto tiempo? Ya tengo unos cuantos anotados. De hecho, tuvimos un pedido la semana pasada desde Bariloche, una abuela que le quiso mandar a sus nietos un regalo, una lata de golosinas, y lo sorprendió con eso. Claro. Yo ya tengo en mente quién quiero sorprender, pero bueno, no lo voy a decir porque si no, no va a ser de la sorpresa. Bueno, entonces, en Instagram, ¿cómo las encontramos? Emociones enlatadas. Chicas, felicitarlas. ¿Algo más que quieran decirnos? Incorporamos un tamaño un poco más pequeño, también ahora que se acerca el Día del Amigo. Ajá. Claro, porque querés hacer muchas. Exacto. Así que hay varias opciones de tamaños y de valores. Exactamente. ¿Desde cuánto ya podemos conseguir algo? Desde 550 pesos. Bien, bien. Que contiene la lata, el llavero, las golosinas. De ahí hasta 2.000, 2.300 pesos. Depende de lo que uno quiera y el amor que le tenga al clima. No, no, chiste. Bueno, chicas, felicitarlas. Qué maravilla, ¿no? Cuando uno se siente así, como que no sabe qué hacer de su vida. Se reinventa. Siempre en los peores momentos, o en los momentos de crisis, es cuando aflora toda la creatividad. Así que este emprendimiento es maravilloso. Cosas que uno quizás nunca hubiese imaginado hacerlas. Y bueno, y a raíz de esto, la necesidad de reinventarse y encontrar a alguien también que te pueda acompañar. Qué bueno. Qué bueno, chicas. Así que, bueno. Mucha gente para agradecer que está detrás de todo esto, que por supuesto que uno estando solo no sería posible. Es decir, empezás a pedir ayuda a las parejas, a los amigos. La familia es fundamental, el apoyo de la familia es fundamental. Esto llegó para quedarse. Por supuesto, es la idea. Emociones enlatadas. Sol, Estupis, María José, Morazo, vinieron aquí a presentarnos este maravilloso y dulce y rico y amoroso emprendimiento. No.